Ya, entonces, a ver, entonces, ¿qué vamos a hacer, no? A ver, los que están en Concombu, o sea, aquí estamos, ¿no? Terrible eso de psicosociales con pintas terroristas. ¿Virtualbox, no? Ya, entonces, este es el Oracle VirtualBox. Hay otro también, ahí está, Download VirtualBox 6.1, ¿no? ¿Virtualbox.org es, no, su... Todo esto, ya, a ver, este... Ya, a ver, este, no sé, los que no tienen, ¿cuánto demora esta jarana? Bueno, Windows Calls, no, ya. Ah, ¿cuánto demora? Un par de minutos, ¿no? Aquí está. Rápido, bueno, ni esto es rápido, ¿ya? A ver, los voy a dejar un par de minutos para que descarguen el... Descarguen e instalen este VirtualBox, ¿ya? Entonces, aquí está el Oracle VirtualBox. Entonces, cada uno de estos es una... Es una computadora, ¿no? Entonces, sobre esto hay que crear una... Una compu. ¿Ya? Ya, bueno, hay que descargarse. A ver, vamos a eso, ¿no? Hay que descargarse el ISO, que habíamos visto la otra vez. Del ORAC, del Fedora, ¿no? Fedora, ISO. Descargar Fedora Workstation, ¿no? Aquí está. ¿Ya? Ahí está, ¿listo? A ver, en el enlace en el chat, ¿no? ¿Ya? Esto, pero no les puedo esperar, ¿no? Porque... Pero incluso hay, ¿no? Este VirtualBox, pero hay que aprender a instalar jóvenes, ¿no? Ya les he dicho, o sea... En un examen, este... Microsoft, en un examen... No, entonces, había un aprendizaje claro, había una revisión notable, que no se podía ignorar. Entonces, eh... Su micro, ¿quién está con micro? ¿Quién está con micro? Ya, ya han desactivado. Ya, han desactivado, ¿no? Ya, está bien. Listo. Entonces, esto no les puedo esperar, pues eso va a demorar, ¿no? Pero, ya les he dicho, en un examen de certificación Microsoft, o este... De certificación... Ajá... Ya... Entonces, si van a hacer un examen en Microsoft, de Windows, de Windows Server, ¿no? O de Fedora, les van a preguntar bastantes cosas, ¿no? El 30% del examen es instalación. Hay que saber instalar. Hay bastantes conceptos teóricos, como han visto, ¿no? Como hemos visto el anterior viernes. Listo. Entonces, a ver... ¿Dónde tengo yo? Disco B... ¿Dónde estaba? Inks Fedora, aquí está. ¿Ya? Entonces, aquí he bajado... Por ejemplo, el Fedora Workstation y el Cali. Incluso he comprado un disco duro de mayor capacidad para instalar mi Cali. Pero no, no me deja. ¿No? Entonces, voy a tener que comprar otro disco duro, ¿no? El MM2, ¿no? Ahí voy a tener que chancar el Cali. Incluso el Fedora, pues, ¿no es cierto? Ya, ahí está. ¿No es cierto? Ahí está. Entonces, está en F, Inks Fedora, el Fedora Workstation. Ya, entonces... Ya. Incluso en mi Drive, creo que ya le he colocado la... Esto, la... La versión instalada, ¿no? Entonces, nos vamos aquí. Está en la F, ¿no? ¿Cierto? Inks Fedora, dice. Entonces, aquí, nueva. ¿Ya? Aquí vamos a colocar nueva. ¿Ya? ¿Dónde vamos a estar? Nombre de la máquina. Fedora... Fedora... 2021. ¿Ya? ¡Wow! 2021. Carpeta. Ya, vamos a colocar... ¡Wow! VirtualBox. ¿Dónde están estos? ¿Qué es que está? Pero este no... No está... No, solamente es el perfil, ¿no? ¿Qué pasa con la grabación? Está bien. Ya. Ah... Esto es para que... Pacer... Eso, vamos a poner acá. Disco virtual. No. ¿Cuál es esto, no? En la E... No tengo espacio en la... Ay, no tengo espacio. Uy, no tengo espacio. No tengo espacio por todo lado, ¿no? La C... La... La... Ah, no. De 19.5. La E, ¿no? La E. Ah, la E. Estamos remorando mucho. Eh... Ahora, aquí está VirtualBox. ¿No? En la E, VirtualBox. Se va a poner... Fedora 2021, ¿no? Ay, caracho. Ahí va a estar, ¿no? Seleccionar carpeta. Ya, Linux, ¿no? Sí. Y Fedora 64 bits. Ya. A ver, jóvenes. Aquí pueden tener... Este... Van a tener cuidado. Este Fedora 64 bits. Hay que tener cuidado de que... A veces no... No está, ¿no? No reconoce. Entonces, dice Fedora... 32 bits, ¿no? Incluso el semestre pasado, sin mal no recuerdo... Este, con sus compañeros. Eh... ¿No? Eh... Justamente decía solamente 32 bits. ¿Ya? Entonces, aquí hay varios. Miren, ¿no? Miren, 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 miren. Fedora, Gento, Madrid, ahora... CorredHat, TurboLinux. Incluso, si quieres Windows, también, ¿no? Windows. Y de Windows 8, puedes crear otro Windows para hacer tu red. Para estar probando hacking, ¿no? ¿Ya? Windows, Windows Vista, Windows 8, Windows 10, ¿no? Windows 2019, 2016, etcétera, ¿no? Ya, aquí tienes, ¿no? ¿Qué más de Windows hay aquí? ¿No? Microsoft Windows, BSD, IBM, OS2, etcétera, ¿no? Todo para que, no sé, se pueda hacer una pequeña red y estar probando servidores, etcétera, ¿no? Entonces, es la manera segura también, ya les he dicho. Les he mostrado dónde hay, pues, para administrar el disco duro, particiones. Pero eso puede fallar, ¿no? En cambio, aquí vamos a crear un disco duro. La ventaja, ¿no? De ahora tener esto, ¿no? Ya, esta laptop tiene 16 gigas y 8 le vamos a dar a la máquina virtual. Crear un disco duro virtual ahora, ¿no? Ahora, siguiente paso, ¿no? Mirad. Ya, en VirtualBox, esto puede... No. Aquí, si mal no recuerdo, este BDI a veces falla. Bueno, me ha fallado a mí, ¿no? Entonces, vamos a crear un VHD, ¿no? Del tipo VHD. 8 gigas, sí. Ah, sí, ¿no? Lo he puesto a mi disco, a mi disco externo. Porque el SQL Server hace mucho archivo temporal. Hace mucho archivo temporal y... No, de los logs y... ¡Bú, chicas! Está en la C, ¿no? Andaba perdiendo espacio. ¿Qué pasa? Justo uno de vuestros compañeros me dio un utilitario, el TRI, TRI, TRI Space Cloud. Entonces, reservado dinámicamente, esto es para que pueda crecer, ¿no? Para que pueda crecer, ¿ya? Para que pueda crecer el disco duro. Listo, crear. No, entonces, aquí vemos la configuración de la maquinita, ¿no? De la máquina virtual. Sistema, pantalla, almacenamiento, audio, red, USB, etcétera, 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 ¿no? Podemos cambiar la configuración de la máquina virtual. Aquí, ¿no? Configuración. Sistema, ¿no? Nuevamente, aquí. Configuración. Y aquí está, ¿no? Avanzado. Descripción, cifrado, ya. Es lo que interesa, ¿no? El esto, ¿no? El procesador. Miren. Tenemos hasta ocho CPUs. Eso hay que saber. Bueno, depende de su laptop, ¿no? Aquí, pues, es una... Este es octava de generación. Aquí. Ya, cuatro, pues, límite permitido, ¿no? Ya, aceleración. Esto es con AGP, etcétera, ¿no? Aquí, límite de ejecución, ya 100%, ¿no? Ya está. Luego, pantalla. A esto también, ¿no? La memoria de video que vamos a mantener también. Para que sea eficiente la maquinita, ¿no? Ya, vean, el video ya a 128. Monitores, uno. Factor de escalado, etcétera, ¿no? Pantalla remota. No, esto nomás. Almacenamiento. Ya hemos creado nuestro disco duro. Red. Ah, esto. Uy, chicas. Ya, en su momento vamos a ver, ¿ya? En su momento vamos a ver. ¿No? Por lo general, en adaptador puente. Pero eso se puede cambiar, ¿no? RedNaur, Cloud, Cloud, Network. ¿No? Entonces, NAT nomás, Network, ya. Entre esos, nomás, hay que estar probando. Porque a veces, ¿no? La dirección IP no se reconoce entre la máquina real y la máquina virtual. Por lo general, en este, ¿no? Si no es NAT, lo dicen adaptador puente. Pero en NAT nomás, por ahora, lo vamos a colocar, ¿ya? Varios adaptadores, miren, ¿no? Porto serie, USB, ¿no? Carpetas, etcétera. ¿Listo? Entonces, ¿qué interesa? Aquí, ¿no? Sistema. Bueno, la mainboard. La memoria base. Le hemos mandado 8 gigas. ¿No? Eh, podemos más, mandarle más, ¿no es cierto? Mó, 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 mó. Procesadores. Tantos acelerados, ¿no? Procesadores, ¿no? La pantalla, cuánto de la memoria. Almacenamiento. Ya. Y... Entonces, hasta ahí les voy a dar, a ver, un par de minutos para que... Para que curiosíen sobre esta configuración o terminen de configurar, ¿ya? Gracias, gracias. Ya. Entonces... Aquí, ¿no? En... ¿Dónde está? Ya. Entonces, otra vez, ¿no? En almacenamiento. El archivo ISO. Insfedora. ¿No? Lo que han descargado. Vamos a hacer como si fuera... Entonces, esta carpeta vamos a hacer como si fuera un... 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 Un DVD. Ya. Así como en tu laptop, ya, este... Colocas un DVD. Entonces, va a arrancar... Va a arrancar, este... ¿No? Desde el DVD primero para que inicie la instalación, pues. ¿No es cierto? Ya. Entonces, ese truquito vamos a hacer. Entonces, ese ISO... Incluso, ¿no? Esta laptop, por ejemplo, ya no tiene... Ya no tiene DVD. Entonces, tengo una lectora... Lectora externa de DVD. Entonces, con esa lectora, puedo... Por ejemplo, para el Windows, ¿no? Otra vez se me ha malogrado. Listo. A ver aquí. Entonces, seleccionar o crear, ¿no? Seleccionar un archivo de disco. Ya, aquí está. Seleccionar el archivo de disco. ¿Cuál va a ser? Inscedora. Y ahí está, ¿no? Entonces... Entonces, este... Va a aparecer como si fuera... ¿No? Como si... No, claro. Como si fuera un DVD, ¿no? Ese... Ese ISO, ¿no? Aceptar. Nuevamente, ¿no? Entonces, aquí... Seleccionar un archivo de disco. Y nos vamos a la carpeta donde hemos descargado el ISO. Bueno, ahí abajito está el Kali Linux. ¿Ya? ¿No? Si gustan, con AMD. Ya, listo. Ya, aquí está. ¿No? Aceptar. Ya, ahora... Está... Si estamos grabando. Entonces, ¿qué nos queda? Iniciar, ¿no? Iniciar. No, la computadora va a iniciar. ¿Qué ha pasado? Esto, ¿no? Atachar. Ya, seleccionar. Iniciar. Y ahí está. Estoy compartiendo bien. Así, ¿no? A ver si es video. Ya. Ahí, ahí, ya. Ya. Listo. Entonces, ¿ven? Se dan cuenta que mi ISO ha cargado. Entonces, Star Fedora World Station Lib. Ah, este es el Lib, nada más. Este solamente es el Lib. ¿No? No, este es media. No, nada que ver. Nada que ver. A ver, este, Star Fedora Lib. A ver. Un segundito. Un segundito. Gracias. 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 Y grabar. Ya está. ¿No? Renudar. Entonces, este Trainfeldora lo que va a hacer es que pueda, va a cargar pues el sistema operativo que tiene, que tiene en el ISO, ¿No? Es un LIPS, ¿No? Como que diría, ¿No? Bueno, se puede utilizar para unas operaciones de hacking, ¿No? Bueno, hacking ético, ¿No? Entonces ahí, ¿No? Alguna vez, si pues tuve que hacer eso con un libcd porque se habían olvidado las contraseñas de un certificador nobel no arrancaba entonces he tenido que montar el he tenido que montar el drive he tenido que montar el drive y mejor dicho montar el fedora y claro iniciar el fedora lib y montar el drive el disco duro ya hemos aprendido la anterior clase que cosa es montarlo en lo que es fedora en linux en general lo que se hace es montar unidades montar particiones ya listo entonces ya vamos a instalar tu hard drive tenemos nuestro disco duro virtual no sé dónde va a instalar no en tu disco real ¿no es cierto? ya no va a instalar en tu disco real sino en el disco entonces aquí podemos practicar con total seguridad ahí está entonces aquí podemos les repito con total seguridad no le va a pasar absolutamente nada a nuestro disco duro ¿no? pues ya cuando sea un poquito más expertos entonces pero esto también es importante pues ¿no? porque a veces pues ¿no? este pides prácticas que pasas haciendo un montón de ¿cómo se llama? de estructuras de datos que machine learning y la gente no sabe particionar un disco duro cuando cuando egresa de la universidad ¿no? español España español Perú ¿no es cierto? continuar ah sí entonces por destino de la instalación ¿no? listo miren 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 ahí hecho ¿no? va a querer no, 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 no ¿qué pasa aquí? ya a ver, a ver, a ver ¿cómo regreso? ¿qué hice? ¿no? mmm cancelar vamos a hacer ¿no? ¿dónde está? insta tu hard drive ya en esto ¿no? entonces este es nuestro disco duro 8 gigas data virtualbox hard drive ya sobre este configuración de almacenamiento vamos a poner automático puede ser ¿cómo que no se seleccionó? ahí está ¿no? listo entonces ahí seleccionamos el disco duro ah ya está hecho así tiene que estar doble clic ¿no? reclamar espacio actual opción de software requiere 14 gigas eso fritos fritos pescaditos ya no, 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 no ya puede ser reclamar espacio no la fregamos no, 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 no muy pequeñito nuestro disco duro que hemos hecho ¿no? podemos hacer reclamar espacio aquí no, no va a fallar va a fallar va a fallar ya, entonces ya, entonces ¿qué vamos a hacer con este joven? aquí nomás en la X ya en la X dice apagar la máquina ¿no? vamos a apagar la máquina listo ya entonces ¿qué vamos a hacer? ¿no? va a crear otro disco duro ya configuración si quieren crean otra computadora no entonces aquí ¿no? entonces ¿qué hacemos? configuración almacenamiento ya este vamos a eliminar chafa y ahora vamos a crear otro disco duro añadir disco duro no añadir no sería nuevo unidad óptica disco duro ya no hay ¿no? entonces bueno ya hay que crear ya otra vez ¿no? entonces añadir disco ¿dónde está aquí? y este de aquí agregar nueva conexión añadir nuevo controlador de almacenamiento nueva conexión de almacenamiento ¿no? unidad disco duro ¿no? ya entonces aquí vamos a crear aquí en este ¿no? crear donde dice crear crear VHD siguiente reservado dinámicamente sí ¿no? para que crezca ¿verdad? para que crezca siguiente ya ese ya ese 1 2001 1 ya puede ser ¿no? mínimo 14 entonces le vamos a poner 22 gigas ¿eh? 22 gigas a ese este ¿no? a ese disco duro crear seleccionar ¿no? ya está seleccionar listo ¿no? aceptar ya está este es el controlador y del otro es para que cargue ¿no? nuestro ISO ¿no? porque está lento ¿no? de saber a ver si le he puesto alta memoria le he metido 4 aceleración paginación anidada eso me parece medio raro ya pero bueno ya está ¿no? cierto nuestro nuevo disco duro listo aceptar iniciar ya ya entonces el primero ¿no es cierto? el primerito start capturar ya start start Fedora World Station start enter ya está nuestro ISO está funcionando perfect ¿no? 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 Ahí está. Español, Perú. Continúo. Ya. Y aquí dice destino de la instalación, ¿no? Esto vamos a ver qué ha pasado. Ya, entonces esto dice, ¿no? Entonces destino ya está. Listo, ¿no? Entonces vamos a poner ATA Bbox. ATA Bbox Hard Drive ya está seleccionado. Y aquí vamos a colocar automático. Si colocamos automático, se van a crear las particiones automáticamente, ¿no? No. Ya. Vamos a hacer personalizado para aprender a crear particiones. Listo. ¿Qué más? ¿Otra vez 8 gigas? ¡Cacacho! Vamos a intentar, ¿no? No se está actualizando la... Ya, caray. Ya he hecho. Ya, mucha cosa. Ah, aquí está. Sí, ¿no? No, solo es un mensaje. Espacio disponible. Ay, 8 gigas. Qué desgracia. Pero le hemos cambiado para 16. Vamos a apagar, ¿ya? Una vez más, ¿ya? A la mala, ¿ya? Apagar. ¿Cómo estás, joven? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué el almacenamiento? No sé. No sé. Se está actualizando. Tamaño virtual, 8 gigas. No. Ya, entonces aquí vamos a crear nuevo. Un disco duro. Este, crear. VHD. Dinámicamente. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está? V-Box, ¿no? V-Box en la E. ¿Qué? Ya. 2, 21, 1, ¿no? Ya, 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 ya. Entonces aquí vamos a añadir nomás. A ver. 21, 1. Seleccionar. Y aquí está, ¿no? Ese se supone que está con 16 gigas, ¿no? Aceptar. Ya, listo. Iniciar. Listo. S. Start, ¿no? Estamos grabando. Sí está grabando. Sí está grabando. ¿Esto cómo era? Ve el modo escalado. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ahí. O... ¿Qué? Chinkers. Ahí está Ya, insert to hard drive Español, Perú Continuar Ya aquí, ¿no? Destino de la selección ¿Ya dónde está? Ahí está, 22 gigas, ¿no? Ahora sí Ya está, doble clic, seleccionado Personalizado ¿No? Aquí personalizado ¿No? Configuración de almacenamiento personalizado ¿No? Hecho Ya, ahí está A ver, a ver, a ver Entonces, mi Fedora, ¿cuánto tengo? 22 gigas, ¿no? Esto es RGS Partición estándar Listo, vamos a añadir Más, este más Punto de montaje Ahí está, lo que habíamos conversado ¿No? Entonces, partición estándar ¿No? Este más Entonces, por ejemplo ¿No? Miren, ¿no? Esa es lo La recomendación es eso, ¿no? Ya, este para el boot ¿No? Para los Para que ahí se grave Solamente los archivos de arranque Y podamos arrancar La forma más rápida El, 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 eso, ¿no? El sistema operativo Capacidad de almacenamiento 500, nada más Listo, añadir punto de montaje Listo, ¿no? 500 megas, ¿no? 500 megas, ¿no? Después más, ¿no? A ver, punto de montaje Es el, el WAV Es swap, ¿no? Es este, ya les he dicho Los archivos temporales, ¿no? De paginación En su propia partición, ¿no? Swap Para swap, ¿cuánto vamos a dar? 4.000 ¿Ya? Queremos que el espacio Pueden, pueden colocarle más, ¿no? Pueden colocarle más, ¿no? Por lo general, ¿no? En esa Eh, no, en Por lo general Recomendaban el doble de la memoria RAM ¿No? Pero 16 gigas, 32 gigas Podría darle de Espacio de almacenamiento Espacio de swap Sí, podría ser, ¿no? Pero bueno Aquí tenemos poco espacio Y tenemos harta memoria RAM ¿No es cierto? Entonces Eh, la swap Le vamos a dar 4.000 ¿No? Eso es por lo menos Ya Otro Otro, 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 ¿no? Otro Entonces nos queda 17.600 ¿No? Entonces Ya, eso de boot Es opcional Pero bueno Hay que saber No hay que Una es una buena práctica Ya les he dicho Porque en un examen Red Hat Microsoft Les van a preguntar ¿No? Pues, ¿qué más? ¿No? Punto de montaje El home ¿Eh? El home Y el bar Deberían estar en En este Particiones E incluso Discos duros Distintos ¿No es cierto? Eso es lo que hemos hablado ¿No? Porque ese es el bar En ese bar Por ejemplo ¿No? En ese bar Por ejemplo Este Se almacenan Todos los registros De auditoría ¿No? Si alguien te hackea Ahí vas a ¿De dónde he entrado? ¿Quién ha entrado? ¿Ya? ¿Dónde he entrado? ¿Listo? Ya bueno Archivos de intercambio El spool Bueno, eso no interesa Pero no vas a recuperar El El correo saliente ¿No? Pero ¿No? Entonces eso Pero bueno Ahora por cuestiones De espacio ¿No? Yo que sé Vamos a El directorio raíz El root A eso se llama R-O-O-T ¿No? O directorio raíz ¿No? Eso se escribe así Este es el directorio raíz ¿No? Root Otra vez Así Root ¿Ya? Entonces ahí ¿No? Entonces Ya El home también ¿No? El home Deberíamos Colocarlo En otro En otro Hasta en otro disco duro ¿No es cierto? Pero bueno Ya por cuestiones De De simplicidad Y hacer este Que De repente Nos quedamos sin espacio Todo lo vamos a meter En uno solo ¿No? Entonces ya le has dicho Estos dos Mínimo Otro disco duro ¿Ya? En un servidor serio Ya Entonces el punto de montaje Aquí está Y ahí le vamos a meter Diecisiete mil Seiscientos ¿No? Todo lo que Todo lo que nos resta Añadir punto de montaje Listo Entonces eso es Lo que debemos saber ¿No? Eso es lo que debemos saber ¿Ya? Espacio disponible Cuatrocientos veintiocho megas ¿Para hacer qué? Para hacer nada A ver Ya Ahí está Vamos a crear Y ahora ¿Dónde está? Establecer todo Ya listo ¿No es cierto? Hemos hecho eso Ahora puedes Modificar Puedes establecer todo Etcétera Ah Ahí 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 El boot ¿Con qué va a estar? Esto 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 Archivo Extensión cuatro Miren ¿No? Hasta extensión cuatro Es Es la última versión Para este Archivos de datos ¿Ya? Extensión cuatro El SDA tres Es también Claro Datos Estos datos Estos archivos comunes y silvestres La partición es extensión cuatro Ahora La memoria swap ¿No? La partición de swap Donde vamos a hacer archivos de intercambio Va a ser Tipo de formato Swap Listo ¿No? Tipo de Entonces aquí por ejemplo Miren ¿No? ¿Qué tiene? Extensión Bios Boot Bueno Se puede colocar también ¿No? Este Para ayudar a la ¿No? Que el Que el Bios también tenga Su partición de intercambio Etcétera ¿No? Entonces extensión dos Extensión tres No son las Las versiones anteriores Ahora es Extensión cuatro ¿No? Pero estamos en la memoria swap Eso es swap ¿No? BFAT BFAT También se le conoce al NTFS ¿Qué es el NTFS? Es el formato Para archivos Microsoft Los archivos Microsoft ¿No? Son NTFS ¿No? El único que tiene ¿No? Aquí puedes 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 Aumentar más ¿No? Proc Es un montón de cosas ¿No? ¿Ya? Entonces XFS Por ejemplo Es para archivos Este ¿Cómo se llama? Gráficos ¿No? Ya Entonces Eso se puede hacer Para escritorios remotos Etcétera ¿No? Entonces swap En swap Nada más ¿No? Es algo que quieras Te quieras hallar Y este Y este por ejemplo ¿No? Donde va a estar Todo el sistema operativo Ahí les repito ¿No? En la boot En ese En esa partición Hemos montado Estamos Aquí dice Punto de montaje El directorio boot ¿No? Donde entonces Ahí se van a colocar Los archivos de arranque Todo lo demás ¿No? Todo el sistema operativo Nuestros 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 directorios De usuarios Nuestros datos Nuestras tareas Nuestros juegos Todo va a estar Dentro del punto de montaje Root ¿No es cierto? Entonces ese va a ser Con extensión 4 ¿Ya? Y por último El último ¿No? Este La última partición Que hemos creado Es swap ¿Con qué? Sistema de archivos Swap Listo Entonces ahora A ver Este Hasta ahí Este Continuar Listo Ahora vamos a colocar Hecho ¿No? Ya está Hecho Destroy ¿No? Listo Créate 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 Etcétera ¿No? ¿No? Aceptar Cambios Ya está Ahora sí ¿No? Entonces el destino De instalación Ya eso es Pues no toda la teoría Etcétera ¿No? Ya entonces Resume a eso ¿No? Entonces ahora Sí está bien Y podemos colocar Empezar Instalación Ya está No Créate Extend Ah eso es ¿No? Entonces por ejemplo Miren ¿No? Lo que dice aquí ¿No? Extend SDA ¿No cierto? Entonces así es como se le llama Lo que ha dicho Dep SDA ¿No? A ver Es que si voy a esto ¿No? ¿No? Ahí así Así dijo ¿No? Así dijo Que estaba en Dep Dep SDA Ahí a eso me había olvidado ¿No? De explicar Salud Ya entonces Por ejemplo Por ejemplo Este ¿No? Pues ¿Qué sucede? ¿No? Así está todo esto Todo esto Entonces Todo es en jerarquía De directorios En Linux No hay unidad C No hay unidad D Ya Entonces por ejemplo ¿Qué está diciendo? ¿No? Nos está diciendo Que lo Que este Que todos los dispositivos De hardware Están ¿No? Este Este ¿No? Se les hace referencia En la carpeta Dep ¿Ya? En la carpeta Dep ¿No? Están todo lo que es Hardware ¿Ya? Entonces SDA Es el disco duro Entonces Si hablamos De SDA1 Estamos hablando ¿No? Lo que he dicho ¿No? Este La primera partición De ese disco duro ¿No? SDA2 Será la siguiente partición Y así sucesivamente ¿No? Entonces Si hablamos de otro disco duro Será SDB ¿No? Segundo disco duro Entonces SDB1 Primera partición De Ahí Este SDB1 ¿No? Primera partición Del segundo disco duro SDB2 Segunda partición Del segundo disco duro Y así sucesivamente ¿No? Entonces ¿Cómo ¿Cómo se va a montar? ¿No? Entonces Este Si ustedes Se van a Por ejemplo ¿No? Si ustedes Se van a aventurar A instalar en su laptop En el disco duro Esto es real Lo más Lo más probable Que en el SDA ¿No? Guardar su Windows ¿No? Su unidad C Etcétera 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 ¿No? Y en el SDB Va a estar su Linux ¿Ya? Entonces Por ejemplo ¿No? Por ejemplo Si yo quiero instalar Si yo quiero acceder Desde Linux Quiero acceder Al Windows Si se puede ¿No? Entonces por ejemplo ¿No? Yo haría Yo haría un mkdir ¿No? mkdir Este En la raíz ¿No? mkdir WinC ¿No? Así vamos a colocar ¿No? WinC Y después coloco Mount ¿No? ¿Qué era? Aquí hay que probar ¿No? Si mal no recuerdo Hay un formato NTFS Entonces colocas ¿No? El formato No hay una opción NTFS En este comando Mount ¿No? Chiquitos Mi laptop Está bien caliente ¿Qué pasó? ¿No está Activado? El enfriado Ahora en un segundito El cooler Ya Ya está Activamos el cooler Listo Entonces Mount Menos T NTFS ¿Qué? Vamos a montar ¿Qué cosa vamos a montar? Vamos a montar D S D A Uno ¿No? Que sería La partición C Digamos ¿No? Hay que probar ¿No? ¿A dónde? Al directorio Que acabamos de crear WinC Y listo Así de fácil ¿No? Ya Así hay que hacerlo Entonces vamos a ver En los estos En los En los videos Que tenemos Vamos a ver Entonces Todo es montar Como les digo ¿No? Antes Por ejemplo ¿No? Ahora Pues lo Lo No Este El Fedora Es Este No Te carga Pues el USB ¿No? Tu 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 CD ¿No? Entonces Antes No No era No era eso Automático ¿No? Entonces Tenías que ser ¿No? En medio hacker Ahí ¿No? Entonces Por ejemplo ¿No? Entonces Antes Para montar Tu Bueno En sí El proceso Interno Que todavía Hace Linux Sería así ¿No? Media ¿No? Es el directorio Favorito Que coloca El El Linux ¿No? El DVD Esas cosas El USB ¿No? Entonces Ahí Entonces Tenías que ser Mount Así ¿No? Mount Menos T ISO 9000 Así ¿No? ISO 9000 Era el El formato De archivo De los De los De los De los CITIS ¿Ya? Entonces ¿Qué está pues? De Hay que probar ¿No? ¿Qué sería Pues el disco duro ¿No? SDA HDA Era incluso ¿No? En esa época ¿No? Entonces En esa época Era HDA Digamos ¿No? El primer Primer lector De DVD ¿No? ¿A dónde? ¿A dónde? A media ¿No? Por ejemplo Entonces MKDIR USB ¿No? Entonces Para Acceder a tu USB Mount Menos T BFAT ¿No? BFAT ¿Qué cosa? D SD 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 SDC Digamos ¿No? No Como el tercer Disco duro Uy ¿Qué pasó? No quiero No quiero escribir Ya se borrió Ahí otra vez ¿No? Y aquí abajito ¿No? Entonces era Mount Menos T ¿No? Mount Y no Mount Y no Mount Menos T BFAT ¿No? Este D SDC ¿No? Digamos ¿No? Ese era Como el tercer Disco duro Lo reconocía Al Esto ¿No? Al USB ¿No? ¿Dónde? ¿No? En USB Entonces Ese es el Proceso ¿No? Entonces ¿No? Igual ¿No? Pues por ejemplo Lo que les había dicho ¿No? Que el home ¿No? Ahí se graban Pues los archivos De El correo electrónico Principalmente ¿No? Las tareas No suben Antes se subía Tareas Tus archivos Personales ¿No? Al servidor Se te habilitaba Un telnet Un FTP Claro que todavía Se podría hacer eso ¿No? Pero Serían Usuarios Avanzados ¿No? ¿No? Pero por lo general La gente Por lo general La gente Este No un día No hace eso ¿No? Entonces Por ejemplo ¿Qué tendríamos que hacer? O Mount ¿No? Y les he mostrado Discos Este Discos Este En caliente ¿No? Hotswap ¿No? Un Mount Home Entonces Descargamos Pues donde debe estar ¿No? Entre comillas Estaría cargado ¿No? Este Mount Este Menos T Menos T Extensión 4 ¿No? La última versión Que maneja el Fedora Extensión 4 ¿Qué cosa? Pues ¿No? T Así ¿No? T Oye ¿Qué disco duro será? Pues el SD A No Ya no A no A es el primer disco duro El SDC El SDE Digamos ¿No? ¿A dónde lo vamos a montar? Lo vamos a montar en home ¿Ya? Ya sí No todo En Linux Es prácticamente Este Hablar de montaje ¿Ya? Como en su momento Vamos a revisar esto Del Este ¿Cómo se llama? Redes NFS ¿No? Redes Samba También Bueno ya tengo videos Ahí ¿No? Entonces ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Este ¿No? Por ejemplo ¿No? Este Ya vamos a crear ¿No? Un mount Digamos ¿No? Primero el directorio ¿Dónde vamos a montar? ¿No? Mount Máquina de la secre Vamos a poner ¿No? Máquina Secre ¿No? Que está Que obviamente Está en la siguiente Habitación ¿No? Pues eso ¿No? Entonces ¿Qué hacemos? Ahí vamos a ¿No? Un directorio Que han compartido ¿No? Entonces Colocamos Pues mount Menos T ¿No? Menos T Este es NFS No es NTFS NTFS Es el formato De archivo De Microsoft De Windows NFS Es el Formato Es el protocolo De redes Linux ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿No? Entonces hay el IP ¿No? 192 ¿No? 1.1 El IP De la De la máquina De la De la Segre ¿No? El 25 ¿No? Y ahí su Su carpeta Que tiene compartida ¿No? Mi escritorio ¿No? Digamos ¿No? Mi escritorio ¿No? Archivos Vamos a poner ¿No? Archivos ¿No? ¿A dónde Lo vamos a montar? Lo vamos a montar En el directorio Que he creado Máquina Secre De la misma Forma Podemos hacer Entonces Eso es Con Este Archivos En redes Que serían Este Redes Linux Redes Unix ¿No? Ese Ese Protocolo NFS Incluso Viene Viene Desde Desde Las redes Unix ¿Ya? Ya Viene Desde Desde Las redes Unix ¿Ya? Ajá Eso se hace ¿No? Entonces Por ejemplo ¿No? Si yo quiero Con Este ¿No? Entonces Una red Unix ¿No? Con la que Trabajamos Este ¿No? De forma Nativa En Linux No se va A comunicar Directamente Con una Red No va Compartir Recursos Directamente Con una Red Microsoft La forma De Compartir Recursos En una En una Red Microsoft ¿No? La forma De compartir Recursos En una Red Microsoft Es que Utiliza El protocolo SMB ¿Ya? SMB ¿Listo? Entonces ¿Qué tendré Que hacer? Bueno Hay varias Formas ¿No? De acceder A recursos A directorios Compartidos Impresoras De Microsoft ¿No? Pero Sería así Más o menos ¿No? Esta es una Forma También Podemos Montar Sería Mount Menos T SMB FS ¿No? ¿Ya? Server Message Block ¿No? Es lo que se llama ¿No? Server Message Block Es el SMB ¿No? Entonces Sería Sistema De archivos De Server Message Block ¿No? Que es el Protocolo Para compartir Archivos Vuelvo a repetir En sistemas Operativos Microsoft Bueno Con esto No he probado ¿No? Con Apple No he probado ¿Ya? A ver Entonces Esto La grabadora Lo voy a Mientras dura Esto Llevando a cabo Tareas de Post Instalación Voy a pausar ¿Ya? Este Ahí por ejemplo Dice RAM FS ¿No? Entonces Ese es Otro Formato De archivos ¿No? Que Linux La gente De software Libre Ha hecho Para que sea Optimizado Para trabajar Con la RAM ¿No? Eso debe ser Más para Algunos datos De paginación ¿No? ¿No? Finalizar Instalación Ahí está Finalizar Instalación Ya está Ya está Aquí está ¿No? Este Este es el Fedorita ¿No? Acabamos De Con fin De entrar ¿No? Word Connect Activities Aquí está ¿No? Ya está ¿No? Entonces A ver aquí ¿No? Activities En Activities Aquí ¿No? Time to search Terminal ¿No? Así es como Trabajamos No se quieren preguntar ¿No? No se quieren preguntar Lo primero Lo primero que tenemos Que hacer es Convertirnos en Aquí está En usuario root ¿No? El root Es el SU guión Root Y ahí está ¿No? Entonces El root Ese usuario root Es el Administrador El todo Poderoso Dime Si estoy Grabando Si estoy Grabando Ahí está ¿Ya? Este Entonces Ahí está ¿No? Entonces Eso es lo Primerito ¿No? Entonces Eso es lo Primerito No Ese es el Primerito Que tenemos Que hacer Para Para Este ¿No? Para 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 añadir ¿No? Entonces El primer Usuario es root ¿Ya? Entonces Ahí Este No No te Coloca ¿No? La instalación Por defecto De linux No te Coloca No te No te Coloca La contraseña De root ¿No? Ahora No Ahora Ya Es que La No se Pues no Estén Ingresando A sitios Extraños Como root ¿No? Le pueden Generar scripts Y te Van a Y te Van a Infectar El servidor ¿No? Tu servidor Linux Si se puede Infectar Linux ¿No? Con Torianos Etcétera Entonces Aquí le voy A crear Pass B W D Root ¿No? Password New User Ya Les mando El password ¿Ya? Listo ¿No? Ya está ¿No? Entonces ya tenemos Un Este La Ya tenemos La contraseña De root Ya podemos Hacer Ya podemos Cambiar Y ser root ¿No? Entonces Who am I ¿No? Who am I ¿Quién soy? Soy root ¿Ya? Listo Listo Jóvenes Entonces ya ¿Qué hora es? 47 ¿Ya? Listo Ahí nos vamos A quedar El día de mañana Continuamos Bueno Vamos a ver Si hay Teoría O Linux ¿No? Ya vemos ¿No? Listo Nos quedamos Ahí Cuídense Cuídense Bueno